Prueba, ¿puedo pasar? Prueba, ¿puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Me alcanzaron a pasar? Están los huellitos. Vamos a ver si podemos conversar. Permiso. Disculpe Jorge, ¿nos puede contar lo que pasó? Por favor. Estábamos observando frente al GAM, había el lanzamiento de bombas lacrimógenas, muy en forma horizontal, muy al cuerpo de parte de Carabinero. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir a observar que los protocolos se cumplan, y particularmente el lanzamiento de bombas lacrimógenas hacia arriba. Pero también empezaron a disparar muchos perdigones. Muchos, muchos. Nos acercamos con el equipo que andamos y en un momento nos empezaron a disparar a nosotros. ¿Cuántos perdigones le dispararon? Siete perdigones tengo. En la pierna. Y hay otros chicos heridos. Yo no fui el único. ¿Los identificaron como las chaquetas del INH y les dispararon directamente? O sea, no hay otra manera porque estábamos relativamente cerca y nosotros nos mostramos a que era dinero. Es decir, estamos abiertamente observando. Ellos saben que no somos. Entonces... ¿Sabe de más compañeros que ya hemos encontrado durante este periodo de manifestación? Sí, tenemos un par de compañeros que tenemos. Uno con perdigones, otro con golpes. ¿Ya? Hay una preocupación de la institución por cada uno de los funcionarios. Pero... Que no tienen seguro por lo demás por estar en la calle. Siendo representante... Somos funcionarios de derechos humanos y eso es lo importante para nosotros. Siendo representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos ¿Ustedes creen que se ha obstaculizado algunas veces su labor en terreno? Mira, no... Yo te voy a contar lo que todos estamos realizando. En realidad ha sido una semana durísima. Yo creo que ustedes saquen las conclusiones de lo que estamos viviendo. Lo que nos preocupa es el uso excesivo de las fuerzas. O sea, el que hoy en día tengamos alrededor de 40 chicos que han perdido un ojo nos preocupa enormemente. La situación de violaciones en las comisarías las hemos denunciado y hay querellas. ¿Ya? Las golpizas. Todo eso está... Ahí existen los testimonios, están los procesos, ahí están las querellas. Esa es nuestra misión, ese es nuestro rol. Que los agentes del Estado respeten los derechos humanos en todas las ciudades. Bueno, no está respetando ni siquiera lo que el Instituto de Derechos Humanos no está respetando los derechos humanos. Oigan, lo van a ayudar a continuar. Por favor, que nos avicen que no nos han dejado juntarnos. No han dejado que nos podamos reunir. Nosotros venimos desde la USAT tranquilamente manifestándonos y no nos han dejado juntarnos. Tienen toda la alameda sitiada. Nos están poniendo en riesgo a todos. Y es imposible juntarnos así. Lo que quieren es que digan que se está debilitando el movimiento. Y eso es lo que están haciendo. Se están escudando en que no hemos podido permiso de autoridad a la Intendencia para reunirnos. Pero están poniendo a toda la población en peligro. Es inaceptable. Y ustedes, por favor, que están en el Senado y en la Cámara de Diputados, por favor, hagan cuenta de esto. Es imposible. No están poniendo en riesgo a todos. Así es. Por favor.